En el rancho, el barranco Y municipio de Fresnillo Se hicieron unas carreras Y mucha gente fue testigo De Margarito y sus hijos Por la gente muy queridos El moro de las cabañas Era el rival del ramito Que a leguas se le miraba Que ganarían el dinero Y Mauricio que era el jinete Empezó a tenerles miedo Ramón pase a su caballo Y muy seguro de ganar La gente se emocionaba No dejaban de apostar Pues era tanto el asombro De aquel hermoso ejemplar Se vinieron los caballos Agarraron su carril El caballo de Rodríguez Del carril quiso salir En unos cuantos segundos Volvió de nuevo al carril Dejando lejos al moro Para el triunfo conseguir Y pura sacanteca Mi amigo ¡Navareña! El caballo de Ramón Se paraba y relinchaba Como que ella presentía Lo que a su dueño esperaba No pagaremos la apuesta Los contrarios murmuraban Margarito le decía Hijo no busques problemas Vamos a echarnos un trago En el billar nos espera El triunfo está con nosotros Y olvídate de la apuesta Se oye tocar una banda Con un alegre son Se oye el trote de aquel cuaco Bailando al pie del cañón Margarito se divierte Anda al cienón el viejón En el rancho, el barranco La carrera se jugó Subtitulado por Jnkoil Gracias.